Yo soy la mujer que por ti daría la vida y hasta más de lo que pudiera dar Y yo soy esa que entregaría hasta su alma y vendería todo lo que hay en su ser Sin nada más que pensar yo por ti daría mi vida, la entregaría y buscaría en el mar El sin ser que grabaría tu nombre en mi piel Si te causara dolor, este amor te dejaría Para que encuentres al fin la mujer que te haga feliz Dame Yo soy la mujer que me cortaría las venas si fuera necesario por tu amor Y yo soy esa que en un pacto y juramento vendería la conciencia y el placer Sin nada más que pensar yo por ti daría mi vida, la entregaría Y buscaría en el mar, el sin ser que grabaría tu nombre en mi piel Si te causara dolor, este amor te dejaría Para que encuentres al fin la mujer que te haga feliz Yo por ti soy capaz de inventarme un planeta sin final Y volver a nacer, hice la mujer perfecta para ti Yo por ti soy capaz de dejarlo todo Sin nada más que pensar, yo por ti daría mi vida La entregaría y buscaría en el mar El cincel que grabaría tu nombre en mi piel Si te causara dolor, este amor te dejaría Para que encuentres al fin la mujer Que te haga feliz Si te encuentres al fin la mujer Que te haga feliz ¡Gente Ready! ¡Indetenible!